Vamos a la primera lista y aquí estamos. Hace unos meses ni Rita les conocía, ahora están en boca de todo el mundo. Sus conciertos se llenan y su último disco ha recibido magníficas críticas. Aunque el éxito esté aporreando sus puertas, las hermanas Llanos continúan con su pinta de chicas normalitas. Ni siquiera han dejado la tienda de su madre donde trabajan. Pero cuando se suben al escenario... ...el juego de guitarras, la voz desgarrada y en ocasiones diabólica crean la transformación. Lo que importa es la garra, la comunicación que tiene. Y es un grupo que a los dos discos ha demostrado que sabe dar buenas canciones, sobre todo construir buenas canciones. La religión es una pieza clave en las canciones de este cuarteto. Sus letras hablan de sueños, diablos y pesadillas. Se inspiran en ocasiones en la Biblia. Nos gustó mucho el toque que le daba, ¿no? Como oscuro las canciones, como con mucha pasión, ¿no? Que suele tener los temas religiosos. Aunque el diablo está presente en sus conciertos, Cristina siempre lleva a San Antonio en su guitarra. Temores o manías. Mi manía antes de salir al escenario, pues es tocar siempre con patadores cortos. Más que manías, tengo obligaciones, es decir, venderme los dedos porque me doy contra las cuerdas del bajo y ponerme la muñequera. Mi manía es lavarme las manos. Antes de salir al escenario me lavo muchas veces las manos. Tengo que salir con la púa en la mano ya. No soporto... me colocan púas encima del ampli. Pero no me gusta nada llegar y coger las búas de la mano. No solo han demostrado que pueden vender discos como Churros. Además, sus canciones se han convertido en protagonistas de la banda sonora de una película y de un spot publicitario. Son los reyes del noise, los reyes del ruido. Son los reyes del ruido. Son los reyes del ruido.